Con la adecuación del terreno que se intervendrá y la instalación subterránea de las acometidas domiciliarias de agua potable y gas, iniciaron las obras de autopavimentación en el barrio 16 de marzo. 644 millones de pesos comenzaron a ser invertidos en estos trabajos. Quedaría básicamente el barrio 16 de marzo totalmente pavimentado y eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo unos programas de desarrollo, unos programas de trabajo y las metas. La comunidad de ese sector que tuvo que esperar más de ocho años para que sus vías fueran pavimentadas, así se refirió a las obras de mejoramiento que intervienen 462 metros lineales. Porque va adelantadito, ya no tenemos ocho días, tenemos que tres días, entonces ya va bastante adelantado, ya estamos hundiendo esa tubería allá y ya aquí para este lado ya se adelantó bastante. Felices, felices y contentos porque ya uno puede salir tranquilo y no tiene barro, no tiene nada. De todas maneras, muchas gracias. El jefe de la oficina de autopavimentación, Fernando Andrade, supervisó los trabajos en compañía de la firma contratista, interventoría y comunidad y entregó un balance de cómo avanzan estos proyectos en otros sectores del municipio. Estamos prácticamente en ocho sectores, estamos en Prado del Campestre, en Alto del Campestre, en el mismo Campestre, estamos aquí en el 16 de marzo, ya empezamos también, estamos bajando tuberías en Prado del Campestre, estamos terminando Nuevo Milenio, Nuevo Horizonte, también ya lo terminamos. Y vamos a empezar otros sectores, ya estuvimos hoy en una reunión esta mañana en el barrio Los Fundadores, allá son cinco calles también que vamos a pavimentar. La mano de obra calificada del sector es otra de las beneficiadas, teniendo en cuenta que para la ejecución de estas labores fueron contratadas 15 personas residentes del barrio 16 de marzo.